La verdad es que es algo muy importante que esto ocurra en San Carlos y principalmente a lo que nos atrae al Centro Comercial Industrial a estar acá, ¿no es cierto? Una de las propuestas que realmente nos habían hecho desde la Escuela Técnica que realmente es muy importante para la ciudad y para los industriales de San Carlos es tener este acuerdo que realmente se va a firmar hoy con el Ministerio de Educación, con la Ministra de Educación. Entonces realmente creemos que esto favorece mucho a todos aquellos chicos que realmente necesitan hacer esas pasantías para que realmente tengamos profesionales como realmente sabemos que los vamos a tener a corto plazo en algunas situaciones que realmente cuando tenemos la posibilidad de estas pasantías es mucho más fácil, ¿no es cierto? ¿Se firman convenios sobre prácticas profesionalizantes con los chicos de la Escuela Técnica y del Ministerio de Educación? Sí, se firma un convenio para la realización de prácticas profesionalizantes donde el que patrocina es el Centro Comercial junto con el Ministerio de Educación. Esto es una herramienta fundamental para San Carlos con su cualidad y la calidad de gente que posee gran capacidad de absorción de mano de obra y es algo que estaba ausente en el primer semestre del año pero bueno, se logró concretar para arrancar a partir de ahora con esta posibilidad. Es muy importante porque el sector industrial de San Carlos es muy significativo dentro de nuestra región y la Escuela Técnica también nuclea a chicos de nuestra región. ¿Esto significa que los chicos de la Escuela de Educación Técnica 631 van a tener las primeras salidas laborales en empresas de San Carlos y los solventa a estas prácticas laborales del Ministerio? Sí, por supuesto. Es una herramienta fundamental para la salida laboral. O sea, ya, como lo dice la palabra práctica profesionalizante, es la incursión profesional del chico desde el colegio, ¿no? Ya sería en el último año, en su último año, digamos, de curso, ya se inserta laboralmente en el ámbito industrial. Bueno, estos son otros de los frutos de las tareas del Centro Comercial, ¿no? Estas gestiones que a veces salen a la luz como en estas ocasiones y en muchas oportunidades demandaron tiempo de trabajo. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, estamos muy compenetrados en seguir trabajando, en que la población nos esté viendo poco, preferimos que nos vea poco, pero que lo que se hace es mucho, ¿no? Así que, si bien hoy, en realidad, dado a esta firma, seguramente por los medios nos van a estar viendo, yo quiero que todos entiendan que realmente el Centro Comercial Industrial está trabajando bajo todo punto de vista. Esta es una cosa muy importante desde ya. Gracias.